Señores, nuestra primera invitada para mí es la mejor comediante mexicana que existe en la actualidad. Muchos la conocen por la hora pico, Familia Peluche, Netas Divinas, entre otros éxitos. Con ustedes, la Gran Consuelo Duval. ¡Hola! ¡Hola! Guapísima Consuelo Duval, ¿cómo estás? Alex, muy bien. Oye, Consuelo, estoy muy contento porque no lo digo de dientes para afuera. Te lo dije en un mensajito ahí de voz, lo digo aquí en el programa. Para mí, tú eres la actriz que se ha dedicado más a la comedia más chida que existe en la actualidad en nuestro país. Gracias. Mira, mi vida es una comedia. Yo he recurrido a la comedia como mecanismo de defensa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Desde chiquita. Mi mamá se murió cuando yo tenía dos años y en la escuela era mucho bullying por no tener mamá, ¿ya sabes? Era el típico de, ¡Ay, sí, ya, ya! ¿Por qué va a estar en el Festival de Elia de las Madres? Entonces, en lugar de encabronarme, de enojarme, pues me reía. Y entonces les decía, sí, pues sí, no tengo mamá. Y eso se empezó como a volver más allá de un capítulo de La Rosa de Guadalupe en un sketch en mi vida. Ok. Me daba mucha risa cuando la gente sentía como culpa de, ¡Ay, es la que no tiene mamá! Y entonces el humor fue quien me abrazó y quien me defendió todo el tiempo. Y ahí descubrí... O sea, hacías como humor negro de la situación. Me refugiaba en el humor para que no me doliera. Digamos que en tu lado luminoso y es el que, con el cual has conquistado a muchas generaciones, pues eso me sorprende. ¿Cómo has hecho pareja cómica con algunas de las personas más exitosas que existen en el rollo de la comedia y el entretenimiento? Hablemos de Adrián Uribe, de Adán Ramones, de Eugenio Derbez. La constante es que es Consuelo Duval la que está ahí a un lado. Detrás de cada gran hombre existe Consuelo Duval. ¡Ay, mi amor! Gracias. He tenido la buena suerte de compartir con ellos mi carrera. Y fíjate que también soy una mujer muy hombre. Soy marimachona, soy aventada. Entonces los hombres se sienten como muy en confianza conmigo. Incluso las novias de mis amigos se sienten en confianza conmigo porque saben que no les implica un riesgo. Que cuando alguien es mi amigo, es mi amigo para siempre. Entonces, la verdad es que he aprendido mucho, mucho de ellos. Y Eugenio ha sido el más, más grande maestro que he tenido en mi vida. Y los quiero mucho y me siento muy afortunada de estar a su lado. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Por qué de entre todos, obviamente, es un tipo sumamente exitoso Eugenio Derbez, pero ¿por qué de entre todos escoges a él como para hacer esa mención especial? Porque es el único que me ha dirigido. O sea, con todos he compartido el escenario, pero dirigido Eugenio. Entonces, todos los peluches él me dirigía. Entonces, tiene un lenguaje corporal muy importante que solo, te lo puedo asegurar, que de las mujeres que lo aman, yo soy una de las que lo conoce. Cuando se rasca la ceja, eso está indicando que esta se lo lleva a la chinguea. Se rascaba la ceja y a mí me daba la temblorina y entonces ya lo empezaba a hacer mal. Y entonces el otro más, entonces ya le decía, ¡dímelo, dímelo! ¡No estés con tus tics! ¡Dime qué estoy haciendo lo de la chingada! Porque ya, cálmate. Pero ahora sí que cuando ustedes estaban juntos haciendo la familia peluche y todos estos sketches, ¿era un tipo más exigente si se ponía más punk? Sí, claro. Es muy exigente, es muy perfeccionista. Él puede cortar una escena porque hay una mancha allá atrás. O sea, sí, sí, y es a lo que más he aprendido porque es una forma de decirle al público, te amo, estoy cuidando lo que hago para ti, ¿no? Sí, qué curioso, ¿no? La gente te sigue viendo en esos programas como si hubieras grabado ayer. Y las nuevas generaciones, o sea, de verdad, estoy en el aeropuerto y, ¡ay, mi hijito te reconoció! Y el chamaco tiene cinco años. Es como que se siguen y se siguen atrapando nuevas generaciones y eso es solo un producto de calidad. ¿Estás de acuerdo? Oye, Eugenio. ¿Es cierto que hubo un distanciamiento entre Eugenio y tú en algún momento? Jamás, no, nunca. Eugenio, nunca. Me distancié de Adrián un rato, pero con Eugenio no. Porque huele feo. Porque huele feo, si le pescan mucho las patas. Pero ahora está lo que nos gira con él. Pero ya la terminamos. Le dije, ¿sabes qué? Tu olor a pies ya no lo soportó. Oye, pero el distanciamiento con Adrián, ¿eso ya fue hace mucho o fue con esta...? Hace mucho, fue en el 2011. Órale. Del 2011 al 2018. Órale, ¿en serio? Eso está curioso. ¿Por qué? No sé, yo me... Siento que los dos nos perdimos en algún momento. Después de la hora pico, se empezó como a generar en vez de una unión, como un tipo de competencia, pero ni siquiera era nuestra. Ah, claro. Cuando empezaron con lo de las exclusividades y todo eso, ¿no? Exactamente. Y luego, y que Adrián, y que Consuelo, y que a mí me venían a decir que Adrián dijo que no sé qué. Y a él igual... Gente chismosa y grillera en televisión. ¡Eso no existe! ¡Eso no existe! ¡Qué raro! No sé de dónde salió. Pero, pero mira, ya hoy por hoy todo, todo tomó su rumbo y estoy caminando hacia lo que me reste de vida con toda la gente que amo y ya espero no pelearme nunca. ¿Te gustaría estar en Hollywood en algún momento? ¿Cómo está el asunto? Es un tema que me da así como cosita porque no, no quiero parecer mediocre, pero no es algo que estuviera en mis sueños de niña. Yo quería triunfar para mi país, que en mi país me vieran y dijeran, ¡ay, qué orgullo! ¿No? Gracias. Pero, pero no estaba el más allá y pagar el precio y el que ha pagado un precio alto es Eugenio y yo no tendría el valor que tiene él. ¿Y si Eugenia te invita de repente a participar en una película? Ah, encantada, encantada voy y qué padre y qué lindo, pero si no pasa, no me muero. Depende del cheque, ¿no? Este, que Eugenio haga, ¿cuántos ceros le ponga ahí al papelito? ¿Tú crees? Él ni paga. Ah, sí, es cierto, ya me acordé. Paga, paga, pero ya retroactivo, ¿no? ¿Cuántos proyectos serios o dramáticos hiciste? Como cinco. El más dramático fue El Privilegio de Amar, que hacía ahí a Rosenda, una mujer golpeada por el fresco, por el marido. La Rosenda, muy querida. Y ya después te fuiste al otro lado a golpear a Adal Ramones y a Eugenio. Y ya después me fui al lado de la comedia, de hecho estaba por empezar una telenovela cuando los ejecutivos de Televisa dijeron, Consuelo, nunca más en telenovelas, mandaron Nemo, de verdad, de no la contrates porque va para la comedia. ¿En serio? O sea, me dramononón y después dije, no, pues sí es cierto, a lo mejor mi camino va más por hacer reír que por hacer llorar y aquí estoy. Yo tengo una anécdota muy chistosa porque ni siquiera tenía diálogo, estoy hablando de un servidor. ¿En dónde? ¿En dónde? Adivina, ¿junto a quién actué? ¿A quién? Junto a usted, señorita Consuelo Duval. No, ¿cómo que? Así es. ¡Adiántate! ¡Tenemos imágenes! Soy el de la izquierda de los lentes, con ese ritmazo, ve ese movimiento de pelvis. ¡Mira nada más! ¡Ahora sí! Y ahí estaba en la fiesta de la Anacaranda y de la Anacasa y del Vítor. ¡Qué bonito! Gracias, mi amor. Oye, dentro de muchas sorpresas que tenemos hoy, tenemos también a Citlaly, que es una inteligencia artificial que la gente la ama. Hola, Citlaly. Hola, Consuelo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor. ¿Cómo las prefieres? ¿Con peluche o sin peluche? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¿De qué te acordaste? Esa pregunta se la dijo el escorpión, ¿no? No, yo no. ¿O a Federica le gusta con peluche o sin peluche? ¡Un harto peluche! ¡Harto peluche animal! ¡Parásito inmundo! Si no tiene peluche, que no tenga peluche, pero así a medias no, porque pica horrible. Ya sé, ¿verdad? A veces pasa. Me han dicho, me han dicho. Oye, ¿algún proyecto que vayas a tener próximamente? Sí, fíjate que el año pasado, yo creo que es uno de los años en los que más trabajé, e hice una serie que se llama Herederos por Accidente. Es una producción español-mexicana. Es la historia de una familia mexicana que termina viviendo en España y abusando de los españoles, ya sabes, bien bonito, pero haciéndole justicia a la conquista. ¿En comedia o...? Es comedia, es comedia. Es con Maite Perroni, es con Michelle Duval. ¡Ay, bien huevo! ¿Quién es ese señor? Jorge es mi hijo. Y es la primera vez que trabajo con mi hijo en una serie. Y hice una película con Adrián que se llama Infelices para siempre, que también se estrena este año, en donde no comparto escenario con mi hija, pero ella me interpreta a mí de joven. ¡Qué padre! Entonces este año está... Está muy chido. Y luego ahí con Adrián... ¿Llegó Adrián o llegó el Vítor? Adrián. Adrián, sí. El Vítor ya lo guardó. ¡No manches la cara anda! ¡No manches la cara anda! ¡Ya te vi coqueteándole a este valedor! ¡No manches! ¡Nunca lo creí de ti! Y así con ese escote, así te fuiste el día de la noche de pasión que tuvimos ahí en el motel de ahí en Tlalpa. ¡No manches, valedor! ¿Qué andas haciendo con este... ¿Quién eres? Vítor. ¿Cómo que quién soy? Yo soy el triple del Vítor. ¡Ay! Pero no le cae lugares. Oye, sí te pareces, manjo. ¿Vean? Me parezco en todo. Ay, y luego, luego anda de golosa. Tú nada más ves pelos y te despeinas. Me cae... Oye, no manches. Me cae que tú eres como el vino. Entre más acá, Ñejo, más rico, ¿sabes? No manches. Ya, ya está. ¿Cómo le da feliz? Oye, ¿qué te pasa? A todos mis súbditos de Estados Unidos, prendan su televisión en Estrella TV a las 9. Péremol de 8. Centro en el glorioso show Nos cayó la noche con Alex Montiel. Y suscríbanse también al canal del Tutú Y síganme en el Instagram Y síganme en el Facebook Y síganme en todas las partes Porque ahí mucha diversión, mucho contenido, Muchos entrevistas, mucho troleo Y mucho poluche en el estuche.